Bienvenidos a este programa de Reporte 1, soy Manuel Valenzuela y estoy muy gustoso de estar acompañado de esta joven mujer bellísima, Mara, ¿cómo estás? Pues muy joven y muy bella, no, pues ¿por qué me voy a echar las flores? Me las empiezo a creer. Pero es que tú debes de recibir las flores, no voy a hacer las flores. No, que verdad, pues muy bien y excelente jueves para todos y pues gracias por estar ahí sintetizándonos. Oye, se nos ha ido la semana de volar, ¿no? Casi que. Ah, sí, sí. Pero de volar. Sí, la verdad, sí. Pero también los he visto careaditos como gorritos, ¿eh? Toda la semana. Sí, por la semana hemos andado en friega. Y siento que no avanza, y siento que no avanza. Que no avanza, sí, sí. Eh, Trini, en controles, José Trini, ¿ya, Trini? Aquí andamos al pie que yo, como siempre. Y Sela. Hola, hola, muy buenos días. Ella, como siempre, ecursiva. Ecursiva, alegre. Sí, ecoánime. Borja. No, pues que diera de niño. Muy buenos días, Manuel. Es como que, buenos días a todos los que nos escucha, excelente. Muy buenos días. Antes, su director, etcétera, etcétera. Están acostumbrados a que lleguen mujeres viciosas a parir. Y de alguna manera, se quedan con los hijos de ellos. Que son pequeños adictos, sí, pero pues ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. Y de alguna, los ponen en algún tratamiento, lo que sea. Y lucran con esos niños. ¿Cuánto costará ahorita el adoptar un niño para...? No, y todo el tiempo que te lleva el trámite y todo eso. Y a veces, no, pues me lo ahorro. Y luego, la mayoría de las parejas que regularmente tienen la manera económica de tener un bebé para comprarlo, pues quieren un bebé recién nacido. Sí, sí. O sea, recién nacido. O sea, no va a ir a pagar. Se abongas. Sí. Te hacen el certificado como que lo acabas de poner tú. Ajá. Tu esposa, pues. Entonces es tuyo. ¿Y yo? ¿Quién supo? Nadie. Nadie supo. Mientras haya dinero... Y esa es una práctica desgraciadamente muy común en el hospital materno-infantil aquí en Mexicali. Así es que, ahí está. Y dicho por gente que trabaja adentro del hospital materno-infantil. No es que yo lo esté inventando. Y que esa gente no está de acuerdo con ese tipo de prácticas. Pero luego salen los directivos porque, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos su hijo a la viciosa para que vaya y lo venda? Para que vaya y lo constituya. Para que vaya y lo que sea. Y ya, pues, la gente lo que hace es quedarse callada. Desgraciadamente. Sí, pues, les dan un speech ahí de lo que acabo de decir. Y se los ponen. ¿Qué prefieren? ¿Tú hay que quedárnoslo? Hay que... Pero qué malo. O sea, con esa señora no creo que haya estado una única persona en el pacto. O sea, había varios. Yo digo, aparte de los altos libros, había varios ahí. O sea, qué porquería son todos al lado. Mira, aquí en el materno infantil tenemos a nuestro buen amigo Cristo Rey Barbotín. Que él es enfermero profesional. Él alguna vez se inconformó por algunos detalles de ahí en el materno infantil. Y luego lo vieron que estaba en las manifestaciones. Ah, ¿hay que meterse? ¿Cómo que? En las manifestaciones de Mexicali Resiste y todo lo demás. Y lo que hicieron fue despedirlo de manera injustificada. Claro. Sí, porque te empiezas a poner en contra. Y, pues, ¿sabes qué? Saquemos, saquemos. Mira, Manuel. Y esta es una práctica de los mediocres en todos lados, ¿eh? Ahorita me recuerdo. Eso que estabas diciendo es de cuenta. A mí me pasó lo mismo en el sistema educativo estatal. ¿Ok? Y me pasó lo mismo en la universidad. Y a Cristo le pasa lo mismo en el hospital. A hubo gente que también de sobra conocida que le pasó lo mismo en el Estecani. Y así te vas a todos lados. Donde hay los mediocres te van a poner un dique y te van a mandar y sales perdiendo todo. Sí, porque era de hacerle las cosas bien. Dices, ¿sabes qué? Pues esta nos va a echar de cabeza, nos va a preguntar. Y para afuera. Fíjate, todo esto en proceso de las computaciones y todo eso. Yo lo estaba peleando porque lo hicieron allá en la web, precisamente en el sistema educativo estatal. Desde el 2007 empezamos. La importancia que tiene que ver la tecnología, utilizar esto. Empezar a utilizar los correos. Y menos aquí, que sigamos usando la tecnología para todos los clases. O sea, esa gente ahorita estuviera feliz de la vida. ¿Por qué? Porque manejaría todo. ¿Sabrían cómo manejar? Claro. Así es. Claro. Bueno, pues ese caso le vamos a estar dando seguimiento. Así como le está dando seguimiento a Sureño, que fue el que detonó, de hecho, esto. Porque eso lo querían mantener de bajo perfil. De bajo perfil. Sureño, el día de ayer, se lanzó hasta algodones. Entonces, hizo la entrevista, fue todo un boom. Y a partir de ahí, se empezaron a compartir, porque le querían tomar el video también. Empezaron a compartir, 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 compartir. Y ya de ahí entró el canal de las caricias, a ver qué posición va. O sea, obviamente, el canal de las caricias está a favor del gobierno. Entonces, pues ahí está. No, o sea, terrible esto. Quiero imaginarme la persona. Y obviamente, ahorita, con la denuncia que interpuso el gobierno al Estado, pues que es lo que quiere, intimidar a la persona. Intimidar. Y que si ahorita, en este momento, no se estuviera apoyando a esa persona, lo más probable es que la señora, pues, ¿qué hace? Si la denuncia la está poniendo el gobierno. Ni modo de venirse a quejar al gobierno, porque pues no le van a hacer caso, ¿verdad? No, y además todas las caricias... Ah, pero tenemos un instituto de transparencia. Ah, que no sirve para nada. Y tenemos un consejo de seguridad. Y tenemos un consejo, ¿qué se llama? ¿Cuál es el de... Anticorrupción. Anticorrupción. Ojalá, en verdad, que se esclarezca este caso, porque como este caso, hay mucho. Que este haya llegado a manos y que ahorita, este, Manuel lo está apoyando, bueno, lo estamos apoyando, qué bueno, pero hay muchos casos como estos que se quedan impunes y que se aprovechan de la gente humilde que no tiene los recursos para defenderse. Y como siempre, aprovechándose del que menos quiere. Así es. Así es. Bueno, pues, no, gobierno del Estado, pues ahí nos daremos un tirillo contigo otra vez. Es para que no me extrañen los carabobos. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, no te van a extrañar, Manuel, estaba viendo hace rato, este, ¿cómo se llama? Venía, ¿no? Ah, venía, fui aquí a Soriano. Este, a hacer un trámite. Y por cierto, a la gente que nos esté escuchando, él, la oficina de correos y telégrafos de Soriana, de aquí en el Centro Cívico, este, ya lo quitaron. ¿Ya lo quitaron? Digo, la, este, la de... Telégrafos. Correos. Ajá, y ya quitaron. Vamos a decir, la de Soriana Pérez Tejada. ¿Ya no quitaron? Porque ya quitaron ya los correos ahí, lamentablemente, ni sin decir algo, más con un leterito que pusieron ahí, y a partir del día 5 o 6 de junio ya... Que ganaron. Ajá. Y ya, es todo lo que dice ahí. No dice a dónde, dice que otras sucursales, pero ¿dónde están esas piezas sucursales? No fue en dirección. Ah, no fue en dirección. La de Palaco la quitaron hace mucho también. Sí, ya la quitaron ahí. Es una persona muy populosa, ¿no? Pero, este, sí es importante que lo sepan. Y que, Manuel, que los de Soriana de aquí, necesariamente a la sucursal Pérez Tejada. Este, que se hayan todos contaminados, todos los empleados. ¿Todos? Todos. Ay, bueno. Si es un contaminadero de la que regala, imagínate entrar a ese mercado. Pero está cerrado. No, está abierto. Es que sin su voz están infectados, no todos. Pero bueno. No me dejan entrar. No, no te dejan entrar. Dices, ¿cuántos años tienes? Que ya llegó a los 60. O, no. O que tienen un vencato. Y aunque les digas, tengo 45, ¿cómo? Tengo 45, o sea, más que he recorrido la vida sin aceite. Es que te preguntan, y aunque lo que ellos calculan, que dicen, no entras. Ya están, van a estar como los andros pidiendo la identificación. Ah, o sea, que como te vean. Ajá. Ay, yo hace poco, bueno, antes de que cerrarnos. A un señor, a un señor, a un albañil, yo creo que iba todo, todo de la obra, pues todo, todo mugroso, pues viene de la obra. Pues sí, pues también. Y este, pues se veía todo desaliñado el señor, pues no se veía viejo, 48 años, y no los van a entrar. Pa, pa. Por estar venido decepcionado. No, es que en muchos lugares, como dice, Aglae, te piden la credibilidad, o como te vean, porque yo, el año pasado, de las últimas veces que fui al antro, me dijo, señorito su credencial, dije, oh. Sí, yo sé que me veo 17, lo voy a tener que sacar. Dije, oh. Y pues hay que ver. que las de poredad son señorita. Pues. Saluditos. A ver, saluditos. Sí, saluditos para Claudia Flora, nos dice, hola. Hola. María Esther Leiva, vive en Ordo, Orgón. ¿Qué? Está muy raro. No. Y, ¿Vesel? Orgón. Dice, dice, Orgón. 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 está muy raro. Saludos. Saludos. Es mi compadre, mátalo, sándalo, y mátalo. mátalo. Bueno, no lo te digo. Saludos para José Arnoldo López, saluditos para Alicia Sala, que nos comenta, dice, buenos días amigos, que tengan bonito día para todos, y audiencia, saludos. También tengo saluditos para José Martín, Claudia Ríos, Alberto García, dice, buenos días, a ver, dígame una noticia buena. Claudia dice. Alberto García. Alberto García, Alberto, pues, ahí te va una buena. remueven a cuatro por muches en la Coepris, que antes era la Coepris. Sí, sí. Empiezan a caer cabezas. No, es la versión estatal, por eso lo que te quería preguntar, mandame, ¿sí que decir? Sí, porque supuestamente, no, es que originalmente era Coepris. Coepris. Es que, por eso te quería preguntar, ¿quiénes te invitan, te visitaron la otra vez que se portaron mamones? No fueron los de la Coepris, fueron las de la Coepris. Coe es estatal y la Cofe es la federal. Sí, pero es que, me das de cuenta que la, la, de manera ilegal, transformaron Coepris en Coepris. No pueden. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Lo hicieron? Ahorita pregunta si existe Coepris aquí en Baja California y no lo vas a encontrar. Ah, ¿no? ¿No lo encuentras? La cambiaron de manera ilegal. Bueno, el pedo es que se chingaron a cuatro inspectores. Bueno, el caso es que... Por moches. Es que bueno. Eso, eso está bien. Ahí sí hay que reconocerle a Marco Aurelio Gámez Servín, que ahorita es el titular de la dependencia. Y que hay que decirlo también, se ha portado el vato bien, con el tema de nosotros ahí en el consultorio. Se ha portado bien, se ha portado como un profesional. Sí. Entonces, sí, digo, ¿saben qué? Aquí están los papeles, con mi abogado, obviamente, aquí están los papeles, son los que tienen que cumplir ustedes. Cumplan, se va a hacer otra revisión, y chulo bonitas. No, suave. todo mal. Está suave. Digo, mira, pueden ser tres cosas. Multa, este, clausura, perdón, multa, la segunda, o la otra, un apercibimiento. Dice, si quieren un apercibimiento, cumplan con todos estos puntos, y listo. Y sí, ya cumplimos con todos. Ahorita, el que nos va a contar nomás va a ser es de la Cruz Roja, de tomar el curso de RCP, pero ya fuimos, porque la Cruz Roja, no lucra. La Cruz Roja, es para ayudar, a los que lo necesitan. Es para ayudarte a ti, y ayudarme a mí. Usted. Y yo no lo que lo digo, no hay ningún problema, no les podemos dar, ahorita el curso, pero pague. Paguen. Si ustedes pagan, con eso ya chingamos, ¿no? ¿Cómo? Es en serio lo que estoy diciendo, ¿eh? No es broma. Es que, ustedes paguen, y ya pagando, les vamos a dar, no, no, todo este, de que ya tomaron el curso, pero como, como ustedes ya pagaron, ese papel, lo van a presentar ante la independencia, y ese papel ya va a ser el bueno. Dije, Cruz Roja, o sea, no mames. No mames. Son 500 pesos por persona, son mínimo 10. Ay, Entonces, pues, fueron 5 mil pesos, los pagamos el día de hoy, por cierto. 5 mil pesos. 5. Así es. Ya pasando la pandemia, vamos a los 30, 40 años que vamos a tomar el curso, pasando la pandemia, una cosa también muy importante, es que, si usted va a pedir ese curso, tiene que ser mínimo 10 personas, y máximo 20, y tiene usted que conseguir un galerón, o un bodegón, tapado, y donde puedan usar proyector. ¿Quién? La persona que está contratando el servicio. Sí. Hay oferta que les voy a pagar 500 pesos, por cada uno de los que buscan el lugar. Sí. Es que ellos nada más te enseñan las prácticas para RCP, no te enseñan. Está inmobiliar o no. Uy, pues, tan carito. Sí. Digo que aprender RCP es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, la verdad, pero, pues, ¿qué haces? ¿Tienes cañón? Ah, también tengo que llevar el cañón yo. Ah, bueno, ¿y computadora? ¿Cómo un chico va a pasar entonces las imágenes? Pues, que vayan diciendo de una vez si quieren té, refresco, o qué. No, pues, teo refresco, una caguara, una caguara, una caguara, una con la tata borracha y aplazando el muñeco, pero te lo voy a enseñar. Bueno, depende del muñeco y luego. Eso es serio lo que le estoy diciendo, ¿eh? Ah, que verdad. Eso es serio. Entonces, tenemos que conseguir, ya cuando ellos nos avisen, nos van a pentar, y tengo que conseguir un modemón, ¿de dónde chingado lo va a sacar? Y yo sí, pero va a tener que resar al lugar. ¿Pero qué es lo que le estáis? Pues aquí. No, porque tiene que haber una cierta distancia entre unos y otros. Por ahorita con lo que me pasa. Porque yo cuando los tomo, me estaba todo cerca. Hay un lugar aquí, plaza fiesta, ¿no? Sí, no, aparte yo no consigo, pues ya se lo de menos. ¿Cómo aquí abajo? ¿Estaba así? Sí, no, por el espacio. Es que tiene que haber un espacio como de uno y medio a dos metros entre uno y otro. Pues son diez personas. Sí, pero entonces si yo voy a practicar contigo, tú vas a practicar conmigo, le vas a hacer así a lo mejor. ¿Y cómo le voy a dar? No, es que tú le vas a hacer a manual, desde el EF y se va a hacer. Así, así como, como tipo Goku. Simón. Sí, porque te enseñé a hacer la técnica hasta de... Muchachos, muchachas, de la vida y 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 de la vida. Queremos evitar un accidente. Bueno, dice porque va a decir y que se hagan un pedo. Y va a decir y que se hagan un pedo por el comercio. Pues sí, por fin, bueno, entonces, pues ahí están las cosas imposibles que nos está pidiendo la corroca. Fíjate y ahora ya no es la coentriz. Ahora es la corrua. O sea, ¿Cómo no sale una de uno? Para entrar a otro. Sí. Todas las presencias de ropa. Te pido, güey. Bueno, pues todos ya les pagamos la corroca, ya está feliz. Sí. A ver, ahora sí, Céndale, disculpa. Sí, saluditos para Sergio Bernal Torres, dice buen día para todos ustedes y buen día para la que come mucho. ¿Por el aire? ¿Y Céndale? ¿Yo? Saludos para Jesús Alcalá, Martín Arroyo, Priseida Flores, Alberto García, Marc Pani, Raúl Ojeda, Saturno Ramos, Castillo, y Juan Carlos Meléndez, saluditos Juan Carlos, Claudia Ríos, buenas tardes, buenas tardes Claudia, Roberto Hernández, y Alberto García, dice bueno, a veces ya lo leí, este, eh, Claudia Ríos nos dice Leo, Leo, le voy a leer Leo, bueno, permítame, un saludito para Silvia Nieto, Fernando, y Nostrosa, y es todo, ahora sí, todo Leo, todo, ok, Leo dice, la rutina se hará dueña de tu día sin ninguna contemplación, ¿quién? Leo, Leo, eh, pero no desesperes, es mejor tocar fondo y luego subir rápidamente, pues si está, está en su casa resguardado, si es rutinario, del cuarto a la cocina, la cocina a la sala, y a dormir, y todos los días igual, yo, fíjate, yo en esta, en esta cuarentena, estoy, eh, con la firme convicción, de que Claudia Ríos, en la convivencia encerrada, ahí con su marido, y todo lo demás, se, se va a divorciar, y entonces, entro yo, ay, justo ahí, entro yo, sí, al momento del consuelo, de la, sí, de la, de la, de la, de la comprensión, qué es lo que te está pasando, mira, ya sabes, es bueno, regáñate en este pecho, pero ya estuviste con él, muchos años, ya, tenía que pasar, déjalo, déjalo, déjalo volar, si vuelves, es que fue tuyo, si no, nunca lo he hecho, y ya con eso, se va a asuntar, y se, regáñate en este pecho, tiene haber leído a Coelho, sí, si no fue en Valdera, así es, qué más, ya está, león, ya es todo, sí, pero, león, no dice, ah, si te estás involucrando en el reparto de algún tipo de herencia, no te preocupes, la asignación será justa, equitativa, y adaptada a tus intereses, ¿quién te va a creer en el reparto de algún tipo de herencia? si a más se va a morir ya el reparto, ay, y la boca se está extra ronda, ¿pero qué me va a dejar? pues, las placas, las placas, que tienen placas, no tienen placas, yo también, no tienen placas, las placas, ¿qué más? oye, acá nos decía Francisco Rivera, buenos días muchachos, ¿cómo están? Sagitario, a ver, Sagitario, ahí te va Francisco, dice, ni la belleza, ni las grandes puestas en escena, la risa será lo único capaz de conquistarte en estos momentos, en que es lo más que te parece, ¿qué? en que es lo, en que es los que más te apetece para salir de un bache emocional, o sea, aunque te mires al espejo y digas, qué guapo estoy, qué guapo estoy, no va a ser suficiente, no me quiero, una buena noticia, nos estaban pidiendo, ahí le va otra buena noticia, se empieza, sí, así es, se empieza, a vivir, la normalidad, de nosotros los alcohólicos, es eso, empieza a ver cheve, su nueva normalidad, o su normalidad, no, mi normalidad, ay, ya no voy a entrar con esa mamá, de la nueva normalidad, mi pinche normalidad, la verdad te apetece a bache, no, si es normalidad, porque el precio ya, era normal, sí, ¿cuánto costó el 24? 336, 336 pesos, el 24, de cerveza, yo tomo tecate like, diría, diría el maldad, cerveza de niña, este, pero no, la roja, la roja es para los que se quieren empedarle, y, 336, 336, el 24, de gotas, la estaban vendiendo en 500, 600, los revendedores, hasta de las 800, hasta San Luis, todavía es fin de semana, todo, hasta la salmita, todo, los que fueron a comprar San Luis, pues es que si te esperas hasta el viernes, hasta el sábado, probablemente ya no haya, pero si la agarras el 13 de marzo, todavía casi, pues ahorita nosotros llegamos ahí, este, como un experimento social, como un experimento social, llegamos a una tienda de conveniencia, la cual escogimos al azahar, porque lleva hacha, azahar, azahar, sí, entonces, dentro de ese experimento social, íbamos muy justos y felices, cuando se atravesó la tienda, bueno, la neta me di la vuelta en un, es que el experimento social era así, y ya, total que, llegamos, me estacioné, se bajó, porque es que, escogimos así de, quién era el menos salado, no, no hay más, está como cuando votamos por Andrés Manuel, no votamos por el mejor, votamos por el menos fiable, sí, ah, pues igual, dijimos, bueno, el, el, el que sea menos salado, todos estamos salados, pero que sean un poquito menos, ganó, este, corta, porque ella, ¿cuántos libros tienes sin pareja? ¡Oh! No, se está viendo tu mamá, ¿cómo, cómo? Échale, échale, échale cuenta, lo que me dijiste en la camioneta, bueno, tiene una semana, yo, pues tengo años, este, Marcos está casada, pues ya se, ya se, la vida para siempre, la hiciera, pues no se la arriba ni las moscas, entonces, la más afortunada, la, ¿eh? Oye, ya se ha comunicado, Marcos. Marcos está diciendo que te golpeé, entonces, se bajó, Jorge, y pues ya, la verdad, yo estaba esperando que saliera y que le dijera, vamos, ¿no? Y luego dice, ya que bajamos el video, bajamos el video, y dice, está en 300, no sé qué, 24, ¿qué? ¡Chinga, que salgo! ¡Y ahora, pero no traía dinero! Y a ver, este, Marcos, préstame así, por favor. Sí, 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 y sí, pero si ya se está regularizando, tal vez parezca algo banano. Lo único que sí, que no nos están metiendo al refri, las están metiendo así. ¿Al refri no nos meten? No, están calientonas, están calientonas. Sí. Miren, le parecerá algo banano, pero a nivel nacional, somos la ciudad con mayor consumo de cerveza, no de ahorita, de siempre. Mexicali es la única ciudad, en toda la república, la única ciudad, en donde te venden ochos de light. Oh, es cierto. Es la única. Es cierto. Si usted va aquí a Tecate, a Vatihuana, va a Sonora, a donde usted vaya, le van a vender ceises. El ceises. Y aquí a nosotros, en Mexicali, digo, la verdad es que seamos borrachos. No, 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 no. Es que el calor te insiste a aventarte la ciudad. Estas bien heladas. Ahí sí, en el invierno. Este, en el invierno es para calentar el paro. Sí. Bueno, no es que seamos borrachos, en el caso de la cerveza, aquí en Mexicali, nos gusta disfrutar su sabor, que es muy diferente. Exacto. y ya cantea. Sí, o sea, ya está como lo del Starbucks, con su infusión, que no es té, es infusión. 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 Sí, pues sí, es igual. Hay que aclararlo. Bueno, parecerá algo banal, pero eso es lo importante, porque eso es algo así como un termómetro, de que las cosas se empiecen a normalizar. Sí. Y es verdad. Sí, por ahí vamos empezando, o sea, es verdad, suena muy banal de que, ah, se me saqué, pero pues por ahí se, se tiene que empezar a decir, oye, pues ya va a estar andando normalito. Sí. Sí. Cuando hay el chevee en el loco, pues ya todo va a regresar a la normalidad. Se acabó el coche. En el six, ahí me empezaba a decir el six. La verdad. Este, bueno, pues ya, parece ser que empiezan a normalizarse las cosas, a pesar de todos aquellos amarillistas, que no sé qué, que se hubo un montón de contagios por todos aquellos que hacían fila para la chevee, y que la chingada, dices, oye, vete allá a la Walmart, vete a Soriana, vete a cualquier tienda que vayas, y te vas a dar cuenta de las filas que hay afuera, en la calle, en pleno solazo, y que, por más que quieran guardar la distancia, digo, pues no se puede, ¿no? No, es imposible. O sea, tienes, y menos si hay un pedacito con sombra, ahí te vas. Tú lo viniste. Sí. O sea, estaba de plano, o te quitabas el sol, o te desmayabas, o decías, o voy y me acerco a ver qué pasa, o me desmayo acá en el sol. Pues toda la gente empezamos a irnos a la sombrita. Sí, claro. Hay como sardinas, todo. En ese espacio, ¿qué me diría? Cinco por dos. Pues estábamos. Es un chocito, ¿no? Sí, sí, era ahí. Cinco por dos. ¿Cuántas gentes había más o menos en ese espacio? En ese rato, porque ya más tarde llegó más gente. Ah, en ese recito, éramos como quince, ¿verdad? Bien. Como unas quince, porque ya después se llegó más quince. Sí, Que definitivamente ya les va a contar el sol. Ya. Sí, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, pedacito de sol. Ya, gracias paña. Así es que, ese es donde se dan los contagios, señoras y señores. No ha sido una fila para comprar cheve. Entonces. Sí, así es. Y no, pues aparte digo, vas a comprar la cheve, te la tomas y te desinfectas de adentro para afuera. Hay todo, hay que empezarlo de adentro para afuera. Sí, de adentro para afuera. Y luego ya te pones gel y bueno, ya con eso amarras. Amarraste con eso. Con eso amarras. Deja el congreso ley bonilla 2 pendiente. ya. Les acatearon. Oye, ya salió tu amigo Molina. Pues no, no, no que se andaba muriendo de coronavirus, pues. No, se andaba muriendo de coronavirus. Si no, se andaba en grado superlativo. Pues salió hoy que, que ya, este, él, para que se olviden de todas las porquerías que ha hecho, dice el cuate, que quieren eliminar a los diputados de lista. Ya lo ha tocado. Acuérdate que él fue un diputado de lista. ¿Sí? No. ¿Quién fue el diputado de lista? El hitopeteo, por ejemplo. El hitopeteo. Sí, te lo digo de esta manera, mira, Manuel. O sea, ¿tú sabes cuál fue la traición que él hizo muy bien? El moco, pues a Rigo Campos. Creo que no sé si te lo platicé. La traición que él hizo, este, el moco a Rigo Campos fue el siguiente. lo invita como candidato ciudadano y lo que hace al cibial es mañosamente poner candidato, diputado de lista, uso del hitopeteo. Entonces el otro que haya ganado pluri por la cantidad de votos que él metió, no le iban a dar la diputación a Rigo Campos. Por eso que después de... Porque estaba el de lista. Exactamente, estaba uno de lista que era hombre, o supuestamente hombre, ¿no? Entonces Rigo no entraba. Y si Rigo hubiera peleado, a lo mejor sí entra, pero como es hombre, no le dan entrada. ¿Por qué? Porque el primero de la lista era hombre y tenía que tocarle a una mujer. O sea, como pluri no le tocaba, pues. Entonces es la traición que le hicieron. Esa es una traición porque... Acordémonos que Molina, ahorita que dijiste pelear, alguna vez peleó por ser diputado y desgraciadamente ganó... Con el moco, precisamente. Con el moco, precisamente. Y ganó desgraciadamente, que era una dama, ¿no? La que había ganado. Supuestamente, pero en ese tiempo no estaba legislado así. Es decir, el que ganara fuera hombre, mujer o cosa, no iba a suportar. Sí, sí. Iba a... Alcidiares puso de lista y se puso él. Primero, bueno, diputado local de lista, se puso él y todos los demás trabajaban para su diputación. Sí. Después, cuando le andaban haciendo la transesta de que entre el propio Alcidiares y otras gentes, que muchos de nosotros, ¿te acuerdas?, estuvimos defendiendo a Molina en diferentes formas, resulta de que a la hora de la hora él sacó los votos suficientes y ahí habían hecho tablas con alguna cantidad de votos y entonces le tocaba a una dama de Tijuana, que no estaba en mis manos ni botes. Eso va bien. ¡Vamos, cariño! Pero déjame tú. Cuando vuelve de que y dejaron a este pinche priento que aún no mancha. No, no, todo el mundo pensaba lo mismo, pero si él no hubiera peleado, bueno, la diputación se la habían perdido. ¿Por qué? Porque la chica no la alcanzaba. Aunque por eso, por esa razón, si no tenían esos votos, no alcanzan, entonces le hubieran dado el diputado Pluri a otro partido. digo, son detalles muy técnicos, muy interesantes, pero bueno, lo cierto es que en la traición aquí a Rigo y a muchas de las gentes es que el partido pone a alguien de lista y no a alguien de lista, se las jugó, y lo que están haciendo ahorita ya se había deslegitado. Hace muchos años se pagaron la pauta y lo volvieron para atrás porque habían desaparecido los candidatos a esos de lista, porque qué suave, el dirigente del partido se pone así, invita un montón de güeyes que trabajen para él, sacan votos y él va en caballo y le decían la parcial diputado, en caso de auxiliados. Sí, pues sí. Y ese es el problema y eso le pasó a Rigo Campos. Sí. Que con los votos de Rigo Campos quedamos un deficiente diputado de lista que se llama Melito Pérez. Melito Pérez. Así es. Así es. Pues bueno, elimina el Congreso a los diputados de lista, pues a ver, a ver si si la siguiente legislatura la cual nos va a encabezar Morena, seguramente. Espero. Esperemos. Para los indefendientes. Sí, pues ojalá. Ya se nos regaló a Fernanda y a Flores. ¿Quién? Fernanda Flores. Ya nos salió jantista. Eh, Fernanda, yo desde el inicio tenía así como que sus reservas. Mis reservas. Cuando escuché su discurso, yo me convencí de que si era una buena mujer. Yo tenía mis reservas porque pues si pertenece a un grupo o está emanada de un grupo de Martínez Pablo Mera. Entonces, eh, pero dije, bueno, a lo mejor ella lo que hizo inteligentemente, porque es una mujer muy inteligente, fue sacar experiencia, sacar conectas y ya utilizarlas en favor de la gente. Sí, es lo que yo pensé. Pero después empecé a ver por qué escribí para, para, para la organización editorial mexicana, para uno de los periódicos, no sé para cuál. Empecé a ver cómo esos discursos sí iban un poquito ya alejándose de cómo originalmente, de aquella Alejandra Flores, que yo conocí y que me impactó cuando la conocí en persona por su discurso eh, muy, muy, muy derecho, un discurso bien hecho, muy bien pensado, sí, eh, con conocimiento. Y direccionado a donde quería. Sí, a donde quería, exactamente. Y ya ahora, últimamente, pues ya veo como que, bueno, dejo esta puerta abierta, pero también dejo abierta esta otra, por si, por lo que. El típico, no las ventas encendidas, o si es el mismo en ese caso, es el otro. Así es. Eh, pues ni modo, Grupo Electra va contra Ríos Farhat. Anda. La ministra propone que paguen el Grupo Electra el ISR y pues, ya sabes, ¿no? Aquel se puso, pero con las greñas para Alaska. Y le saltó a su hombre más perrón, Javier Alatorre. ¡Guau! Le digo. Javier Alatorre. ¡Guau! Diga, señor. Habla bien, jajón. Ahí, dime, gordos, pues. Aquí no estás al aire, jajón. Ay, bueno, lo han hecho. Pero no me dijiste. La cadena mebrera busca que la extitular del SAT no pueda resolver los juicios de adeudos fiscales. Los abogados del Grupo Electra promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso para que la ministra Margarita Ríos Farhat sea declarada impedida para conocer y resolver el juicio que este miércoles se analizaría en la primera sala por adeudos al fisco, Ríos Farhat fue directora del SAT entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019. Con esto, la empresa logró conseguir más tiempo y extender el litigio que derivó de la sentencia en su contra del 6 de octubre del 2016 por parte, fíjense bien, la sentencia en contra de la empresa que fue el 6 de octubre del 2016 y en ese tiempo todos echaron las campanas al aire todos ya no hicieron que pagara impuestos no, señores no, no hicieron que pagar impuestos del grupo Electra o sea, hubo obviamente una sentencia en su contra pero eso es lo que hizo decir que hubieran pagado exactamente muy diferente así es entonces hoy cuatro años después nos estamos dando cuenta de que todo aquello fue un chongo de que no se hizo nada no se hizo absolutamente nada y que el grupo Electra durante cuatro años más lo que se le ha acumulado o sea, lo que tenía que pagar más lo que se le ha acumulado entonces no nos dejemos llevar por ese tipo de noticias que luego de repente es que ya salió la Suprema Corte de Justicia a decir que tal, 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 si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo garante en el caso de la Constitución ¿quién respeta la Constitución? ¿Quién? 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 y aparte esa misma Constitución en la que se basa la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene otros artículos que contradicen o que se contraponen contra lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es de donde se agarran estos grupos como Electra que son multimillonarios y que no creo que tengan un abogadito tener un chingo de abogados y que se se dedican no más a eso o sea no es de que oye voy a llevarle los casos a otros clientes ¿no? se dedican exclusivamente a eso así es con todo entonces ahorita estamos comprobando el grupo Electra que tuvo en su contra un una sentencia el día 6 de octubre del 2016 sigue sin pagar impuestos el ISR no lo paga que feliz y si dice lo mismo uuuh tu hombre el líder se le cae ni si todo embargo si no le ponen hasta pero dígan a las empresas grandes pues dice dice el que decía o el que dijo el otro tema ¿no? el que dijo dice dice el que dijo que iba a generar dos millones de empleos a ver ¿qué dijo? ¿si se hace que lo digo? no me imagino que el que ¿unidio o qué? no a nivel nacional ¿tú presidio? sí usted es el que iba a generar muchos empleos pero si la cosa va de dos millones de empleos dijo que iba a generar el señor no se habrá confundido dijo que iba a quitar dos millones de empleos porque ahorita ya se perderán un millón de empleos dice un millón menos los dos millones que no se produjeron van a salir tres millones pero otra vez leímos que iban como tres millones ya de desempleados creo no ya quedó un millón ah ok no es que cerramos cifras ¿no? ah ok sí porque cerramos cifras no sabemos que vaya a pasar estar ahorita por ejemplo con lo del tren mar feliz inaugurándolo y partiéndole la madre a la selva la cantora ¿por qué no voltean a ver el tren que siempre tuvimos y que hice yo ahí una publicación la compartí una publicación y que mucha gente se fue por lo del tren maya gente que a lo mejor no tiene memoria está muy morro 25 30 años no saben que aquí en mexicali la mayoría de los que llegamos llegamos en tren en el tren en el burro en el bala en el que caiga la mayoría llegamos en el tren porque había tren para pasajeros porque en lugar de estar haciendo aquella babosada no se reactiva el tren hasta aquí hasta la frontera en donde murieron muchísimas personas vea la película de Viento Negro está es una joya y que ilustra precisamente como se vivieron esos tiempos de los que se tuvo que conectar el tren de Sonora con el de Baja California tener esa precisión en medio del desierto en medio de las dunas para que una vía checara con la otra miles de personas murieron y nos quitaron el tren pero si tenemos que aguantar todos los días aquí en la ciudad de Mexicali cuando el tren Carguero el tren de los gabachos ¿verdad? se tiene que atravesar por todos los barcos bateos así es y eso si se reactiva el tren de pasajeros se reactiva toda la economía de todos esos pueblitos que ahora están abandonados y que vivían de la venta del pescado frito de la venta de los tamales de camarón si hay si existen los tamales de camarón por si no sabían si hubiera tren usted sabría eso porque usted ya hubiera dejado y los hubiera usado de una manera muy económica es donde eso sí deberías en el burro carro y el que te tocaba a un lado traía un chingo de gallinas amarradas pero era divertido era muy divertido ya si eras más de cachete ya no agarrabas el pullman el pullman era el pullman o pulmonía no pues pulmonía para eso no el pullman era era dos categorías una en donde era como un cuartito los dos eran un cuartito un cuartito y tenía su asiento y una cama y otros que nomás era el cuartito y tenía asientos nada más como para unas cuatro pero a mis dos años de edad yo vi al mes el pullman los bajan los asientitos así y todavía me acuerdo o sea tengo como vagas así como vagas así de cuando viajé y estaban los asientos así eran cafés o sea cafés o cafés café y se tomaba con cucharadas eran color café así estaban así de ladito todas así pegaditas a la ventana chiquititas las ventanas iba como a la familia borró con la nariz ya estoy vivo otra vez la ventana a la nariz así a mi me gustaba mucho irme donde se unían los trenes ahí y me pegaba todo el humo de la máquina así a la media hora y me hacía aquí me podía marcar las de mis iniciales si de verdad que si se hiciera eso que bien para el país sería y no solamente para los viajantes sino la economía de toda esa ruta si olvídate ahí tú puedes comprar camarón fresco o pescado fresco no te la sientes entonces que no puedes llevarte eso como en el estudio o en el doctor no no ahí es otra cosa ya ya de hecho un poco 10-7 de aquí a Mazatlán perdón a este ¿cómo se llama? por acá por Mayerí se me fue el rollo y me llevabas tu hielera y ya comprabas ahí el camarón le echabas hielo y todo el pedo y ahí lo traes sí cosa que eso olvídate que se haga no no ya entonces pues pues ahí está pero pues ahí está con su tren maya ven a ver y yo no veo ningún comandante oye el comandante Marcos no está recibiendo su inspiración en el porque yo no lo he visto que se haga protestar por lo del tren maya mandó alguien ahí para que le más dijera algo no tiene una declaración pero no he visto yo una protesta que una protesta alguna bueno que se haga presente no para ver yo sé que ya lo han tirado al precio pero eso ya está muy descarado no pues sí Manuel pero pues de repente salen como que están medios unidos este el subcomediante Marcos y el bueno ya no se llama Marcos se llama comandante Galeano ah que bonito sí sí y entonces y de repente salen haciendo declaraciones simbolitas a las de ¿cómo se llama? a esta madre de los ecológicos ¿cómo se llama? grippies y se han diciendo las mismas cosas no le trae ninguno de los dos cabrones así es a ver ya casi nos vamos tenemos saluditos para Juan Martínez dice juez jueves libre de pensadores Juan Martínez dice ¿dónde andará festejando que nos la pelar? ay Dios ¿dónde andará festejando que nos la pelar? dice nuestra senadora el revés de segunda ley de Bonilla la ley nos comenta de nuevo Juan Martínez Crini Fernanda Flores con su posicionamiento de no polarizar a la sociedad y y ahí dice nos vuelve a comentar Juan Martínez después de cinco años los años fiscales ay Crini no me mueva no me mueva aquí me la jaja me la jaja dice dice eh dice Crini Fernanda Flores con su posicionamiento de no polarizar a la sociedad y no dar por el hecho el BOA y no dar por el y no dar por el hecho el BOA más bien se alinea el BOA ¿qué significa BOA? BOA es el grupo el ¿cómo se llama? el grupo supuestamente contra el Manuel López Obrador es el 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 Gabriel Martínez Magdalena Barragan o Barragan saluditos para José Luis Martes Alberto García dice buen día muchachonas ¿cómo están? Sagitario please dice Francisco Rivera ah sí tú el que le leí ese ratito ya lo leíste si se dice Sagitario plus a ver tienes un saludo dice buenas tardes saluditos a todos amigos dice Elba Ávila José Martín dice una duda ¿qué pasó con Nati? pregúnteme yo saludos ella nos está apoyando en la parte operativa de los consultorios dentales ella está ahorita allá en el consultorio de San Miguel sí de San Miguel entonces con todo lo que pasó obviamente necesitamos tener un poquito más de cuidado con las cosas ya se tenían pero necesitamos tener más cuidado todavía con las cosas en los consultorios entonces ella sigue apoyándonos en la parte operativa de los consultorios ¿qué más? ok saluditos para José Luis Márquez para Alberto bueno Alberto García nos volvió a comentar Chale no hay agua en mi colonia aquí en Tijuana gracias Monilla por tus grandes logros claro se está vendiendo en Tijuana ah este de agua en pleno verano saluditos para Yamiré Hernández dice José Martín ¿saben por qué el coronavirus no le pega a los políticos? porque ya son muy buenos para lavarse las manos chistorete saluditos para Armando Fregoso Aquiles Esquivel Madraso y un saludo a Armando Aquiles Esquivel Madraso saludos a mi amada dice saluditos Aquiles saludos para Jorge Alonso y saludos para Beatriz Ábalos y es todo un saludo para todos ustedes hábitos alimenticios saludables el nutriólogo Claudio Enrique nos da unos tips para fortalecer nuestro sistema en una y mediante una dieta balanceada es una nota de Laura Valdés que escribe para la organización editorial mexicana si puede búsquelo en la voz de la frontera vale mucho la pena le voy a hacer un pequeño resumen porque ya casi nos tenemos que ir dice el nutriólogo Claudio Enrique Cisnero Silva de 30 años quien actualmente cuenta con un consultorio privado en nutrición donde se encarga de desarrollar un plan alimenticio para las personas que así lo desean nos compartió un poco sobre los métodos y tips que podemos seguir en casa para desarrollar un fuerte sistema inmune a base de la alimentación que es lo que hemos estado comentando el Talfotrini como su servidor combatir el coronavirus por medio de nuestra alimentación reforzar el sistema así es y no quiere decir dejar de comer algunas cosas sino al contrario fortalecerlo agregando a nuestra dieta ciertas comidas que no te van a hacer que te pongan más raro por el estilo como si ya estás más raro pues estás más raro dice el proyecto los alimentos que no pueden faltar los básicos en nuestra alimentación comidas y snacks principalmente serían los cítricos tanto en frutas como verduras como por ejemplo las que contengan vitamina C también debemos aprovechar los alimentos antioxidantes el calcio cobalto etc lo más recomendable es que sean verduras y frutas frescas y crudas si las llegamos a cocinar que no queden sobrecocidas ni mucho menos quemadas ya que pierden sus nutrientes entre las frutas recomendadas está la toronja la naranja la piña fresas kiwi mango manzana pera uvas en tanto en tanto las verduras las verduras aquellas que tengan un tono intenso como la espinaca la acelga el brócoli los pimientos el betabel calabaza que serían los alimentos base ya que entre más variedad de colores veamos en nuestra comida más soportes de nutrientes y antioxidantes contendrá también incluir comidas ricas en fibras que pueden ser frutas o cereales así alimentas las bacterias que tenemos en nuestro intestino mejorando la digestión si contienes si tienes una buena cantidad de bacterias benéficas en el intestino esto ayudará a que cuando llegue un agente nocivo este lo rechace perfectamente no olvides también tomar mucha agua el cambio está en ti y solo en ti esto es x tu proyecteta de los ochentas esa madre con René Casados René Casados que el camarada era fue de los primeros intelectualoides de café si el bote era el junior pero quería ser intelectual pues si quería ser intelectual dijo que más intelectual pues si si leyó a Coejo por ejemplo y los primeros libros de Coejo y ya dijo ya soy intelectual yo acabo de leer los horóscopos y ya ya eres intelectual leyó a Rulfo y ya soy intelectual de hecho yo leía todos hasta que llegué a Octavio Pascua y ahí me puse bien pendejo dije no empezó a divagar dije este vato sinceramente sinceramente la neta la neta quien le dijo a este pendejo que era escritor quien le dijo también que podía ganarse un como que chingos un premio nobel de la literatura yo he leído la porquería de Octavio Paz y neta o sea tal vez tenga algo rescatable el laberinto de la soledad nada más o sea de ahí hay más que más tiene si acaso porque hay mucha gente que lo sostiene mucho mira en el laberinto de la soledad por ejemplo en los ochentos en los finales de los noventos salió una controversia porque no ya era más para acá porque resultó que se la había fusilado entonces ni siquiera es por él entonces dices oye y me pregunto no perdóname pero no que fue la gracia de Octavio Paz bueno yo no sigo no 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 pero es que pichó Octavio Paz fue hijo de diplomáticos si que tuvieron hijos diplomáticos fue diplomático que tenía amigos diplomáticos entonces se movía en un mundo oculto y yo respeto mucho a la gente gay si que sale del closet y sabes que yo soy gay y órale no no pasa nada pero es que tiene doble vida como el caso de Octavio Paz que se sabía perfectamente que él era gay y que tenía ese tipo de de no de círculo de amistad de doble vida y que esos fueron los que le impulsaron a que se ganara que le dieron ese premio no fue nada más cuantos escritores muy buenos buenísimos pero no tienen el impulso ni el apoyo de nadie y no son nada pues también por ejemplo este Carlos Fuentes también fue hijo de diplomáticos igual sin embargo él tenía una visión distinta se formó de alguna manera y su visión era distinta y como escritores otra cosa si 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 organizaba Octavio Paz para sus chingaderas en cambio don Juan José Arreola digo me quitaría el sombrero pero lo traigo este Juan José Arreola que luego lo pusieron para que lo ridiculizara la estúpida de Thalía se lo lo pusieron para que lo ridiculizara o sea una gran figura como Juan José Arreola un verdadero escritor un edulito de las letras tiene unos cuentos geniales olvídate este lo pusieron para que lo ridiculizara la chamaca esta Thalía si si la cantante la chamaca prende en esta cachita cuando él le hizo alguna observación muy inteligente viniendo de Procurso de Arreola y ella le dijo pues es que usted no me puede decir nada porque trae la braqueta mierda como que salió y eso que o sea eso es el mundo que se manejaba y todo manejado desde Televisa punto ya ya nos vamos el control no me hagan hablar de eso de chicas es que ahí donde se pone me odio el asunto pues interesante y sale de estar la historia viernes ojo y de qué nos sirve ya hay cheven ya hay cheven traes las trenzas anda muy surrealista que apareció madrasa o sea hasta un monito con corazón le dice no mi amada con un perrito con un corazón y agarrándolo todo mi amor para ti pero estoy sospechando que ese botieta es que está practicando la orinoterapia orinoterapia si morita por mañana y no sale con el botieta si morita jorja pues jueves jueves nos vemos mañana nos vemos mañana bien bien viernes sin alcohol sin nada pero bien motivada así es que ya no tomo ya no fuiste pero yo me la voy a piscar por ahí me sacrifica yo soy por la relación bye no fuiste